Vaila, baila, baila Otra vez, otra vez Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela papá, vuela, vuela Úndale, ya te caíste Baile papá, baila Baila. Baila, bebé. Ándale. Ándale. Baila. Baila. Otra vez, otra vez. Baila, baila. Ay, 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 ay. Ándale, te caíste. Ay, 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 ay. Por un poco. A-a-a-a. Tá-a-a-a. Ay. Bravo, bravo. Aga. Aga, aga. Anga, aga. Aga. Baila, baila, baila Ahora, ahora, ahora Borrachito, ándale Look Eso Eso ¿Qué vas a hacer? Idioso Baila, baila, baila Está bailando zapateado Chaparrito panzón Pumita panzón Ahora, 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 ahora No se cansa, eh Ahora, ahora, ahora Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Eh, 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 eh Baila, baila, baila No se cansa, chiquillo Va a quedar rendido al ratito Baila 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 Ándale Te caíste Ahora, ahora, ahora Eh, 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 eh Bravo Qué bien Corre, papá Corre, corre Corre Otra vez, otra vez A bailar Corre ¿Tú crees que para un niño de... No es normal esto, un niño de un año y medio que haga esto, mira Baile, baile Eh, eh, eh Ya 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 ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya te cansaste? Sí, se te acabó la cuerda, va Se te acabó la energía Ah, no ¿Sigues o qué? Vale un zapateado Parece que está bailando la iguana El baile de la iguana Se empieza a patear y se tira Acá ¡Andale! ¡Andale! ¡Bravo! ¡Bravo! Otra vez, otra vez Eh, 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 eh Bravo, bravo Otra vez papi, a zapatear Ahora, papá ¡Andale! ¡A bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Hecho! Ándale, a bailar A ver si, ahí ya no te vas a caer, ya no te vas a golpear Dale ¡Eso! ¡Bravo, bravo! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Hola, hola, hola! ¡Bambino! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Aquí! ¡Corre! ¡Ven! ¿Eso? 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 Sí, bebé Ponte a bailar, amigo Baila, otra vez, baila, baila ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Sí, bebé Ponte a bailar, amigo Baila, otra vez, baila ¿Ah? Ponte a bailar ¿Baila? Sí Ahí ¿Baila? Baila ahí Baila, ahora, una, dos, tres Ya Ya no quiere, dices Sí, baila Me va a dar otro trancaso ¿Vas a bailar? ¿Eire? ¿Vas a bailar? ¿Sí? ¿Vas a bailar? Nada Sí, baila Baila, papá Otra vez ¿Ah? Baila Sí, báilale Baila, papá Baila ¿Qué estás haciendo, bebé? ¿Estás caliente? ¿Qué estás haciendo, bebé? ¿Estás caliente? ¿No quieres, bebé? ¿No quieres, bebé? Ajá Sí Baila, papá Otra vez Báilale Métete a la pista a bailar Baila Baila Corre Corre Baila Corre Una, dos, tres Eso Bravo, 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 bravo Bravo Sí, papá Baila, baila Jajaja Es... Una, dos, tres Ea Ea, 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 ea Corre Corre, a bailar. Descanso. Eire, ven chuparito. Ven, baila. Dile que te vas a dormir ya. Vas a descansar. Dile que te vas a dormir ya. Vas a descansar. Dile que te vas a dormir ya. Bye, ven, bebé, pumbita, ven, ven, bye, a dormir, bye, bye, papá, hasta mañana, bye, 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 bye.